Bueno, siendo las 13.08, damos comienzo a la 51ª reunión, cuarta sesión ordinaria del Consejo Directivo de la Facultad. A continuación, voy a leer la resolución donde se designan a los nuevos consejeros estudiantiles. Visto las presentes actuaciones, mediante la cual se convoca elecciones al Cuerpo de Estudiantes, mandato 2017-2018, considerando lo dispuesto en el artículo 20 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario y el artículo 2, capítulo 1 de la ordenanza 572, y atento al resultado de los comicios efectuados. Por ello, el decano de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño resuelve designar a partir del 20 de abril de 2017 y hasta el miércoles anterior al tercer jueves de abril de 2018, artículo 42 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, como consejeros estudiantiles para integrar el Consejo Directivo de esta Facultad a los señores y señoritas. Yo agregaría. Titulares. Pesac Juan Pedro, Ferrarello Julia, Di Princio Luana, Ragny Bocio Ludmila, Sabre Luca Yamil, Cantero Mariana Isabel, Cointri Claudio Emanuel, Fiori Cindy, Suplentes, Deloso Brenda, Neira Camila, Ruiz Saya María, Caccia Nicolás Gabriel, Alevato Julián, Dalinger Rodrigo Jair, Panochia Aldana Aime, Coletti Azul. Artículo 2, regístrese, comuníquese y archívese. Bueno, hoy estoy presidiendo la sesión de consejo debido a que el decano se encuentra en Mendoza en el Congreso del Pre-Arquisur. Felicito a las agrupaciones estudiantiles por las elecciones. Y bueno, damos comienzo a la sesión. Le doy la palabra a la consejera Badaliotti. Ah, bueno, perdón. Primero tenemos que leer licencias y hacer la constitución del consejo. Bueno, el consejero Tartagull solicita licencia y lo reemplaza María González que cancela su licencia y se reintegra. Y la consejera Fiori solicita licencia y la reemplaza a su colete. Si los chicos nuevos podrían decir quién es, quién es, si las conocemos. Luana, Di Princio. ¿Por qué sea? Ráinimo. ¿Cómo? Ráinimo. Ferrarelo. Ferrarelo, perdón, Ferrarelo. Di Princio. Di Princio. Bueno, la consejera Badaliotti pide la palabra. Sí, gracias. Bueno, en parte felicitar también el hecho de que una vez más, un año más, se pudieron hacer elecciones democráticas, lo cual es muy importante en el contexto de muchos problemas como se viven hoy en el mundo. Pero por otro lado, en realidad, quiero felicitar a mis compañeros y a la Secretaría Técnica por lo limpita que está hoy la Facu. No así el día de las elecciones. Lamentablemente, una vez más, tengo que hablar en representación de mis compañeros porque una vez más haciendo uso de un derecho que tenemos todos que es elegir democráticamente, lamentablemente, la facultad de Estado en un Estado deplorable, vergonzoso para el hecho de que somos personas adultas todos los que estamos acá, o al menos intentamos serlo. Bueno, se pretende ser, digamos, punta de hacha de un comportamiento social. Lamentablemente, estamos dejando mucho que desear en ese aspecto porque el Estado en que mis compañeros encontraron la facultad el viernes a primera hora de la mañana cuando vinieron a limpiar, hizo que realmente se sintieran muy ofendidos, muy humillados y realmente muy enojados y con razón, porque más allá de las funciones que tenemos cada uno de nosotros dentro de nuestras funciones asignadas por el cargo que tenemos, el hecho de que tengamos que limpiar, mantener ordenada la facultad no implica de ninguna manera que seamos ni sirvientes ni que tengamos que estar permanentemente levantando mugre excesiva sin necesidad. Un acto eleccionario, yo he participado en esta facultad de más de una mesa de elecciones provinciales y nacionales, siendo autoridad de mesa y jamás en todas las mesas del instituto que se usaron de la facultad, jamás se dejó la facultad en las condiciones que se encontró el viernes a la mañana aquí. Como tampoco es repetitivo, lamentablemente esto no solamente se extiende a los estudiantes, el año anterior no trascendió porque estuvo circunscrito a un aula que fue el post-2, pero las elecciones de graduados del año pasado dejaron muchísimo que desear y vuelvo a reiterar, somos marcadores de un comportamiento social, estamos reflejando una falencia muy fea. Entonces, hoy la facultad está en bastantes condiciones, ya sea porque su tarea, o sea, algunas agrupaciones la hicieron retirando la cartelería, tal cual está reflejado por resolución, pero la mugre que había de botellas, de boletas y demás que estaban en el piso excede a la función que tiene el personal. Es lo mismo que si una elección, no sé, municipal, provincial, se pretendiera que el personal de la municipalidad o de la provincia limpiara toda la ciudad porque las agrupaciones o los participantes en el comicio fueron totalmente desordenados y maleducados, es un comportamiento social deplorable. Entonces, en este caso el personal está fundamentadamente enojado, ha presentado una nota por escrito al decano exigiendo que esto no se vuelva a repetir. Hay una resolución en el consejo que yo pido que ingresé el año pasado de una modificación a esa resolución y pido que por favor se trate con prioridad en la próxima comisión de interpretación y reglamentos. Vamos a incrementar el avance o el alcance de esta resolución, mejor dicho, para ver si de alguna manera educadamente y con responsabilidad cívica nos comportamos el año que viene de una forma que realmente decoro a la facultad. Porque es muy triste que los medios de comunicación tengan que venir por las cosas feas, no por las cosas lindas. Y también me indigna, eso sí me enojó muchísimo, el saber que en determinadas redes sociales han estado subiendo un descargo de este comportamiento, pero de descargo tiene poco, de pedido de disculpas tiene poco, cuando al final de ese culpan a las autoridades de mis propios compañeros de que el viernes la facultad estuviera sucia. Cuando cada uno de los protagonistas de los hechos del jueves a la noche, madrugada del viernes, saben muy bien quiénes hicieron la mugre y qué correspondía por una cuestión de respeto, de consideración, hacia gente que todos los días está trabajando con ellos. Porque a veces convivimos más horas con la gente de la facu, estudiantes y docentes, que con nuestras propias familias. Entonces, que esa falta de respeto, de consideración, les ha afectado muchísimo a mis compañeros y tienen toda la razón. Porque muchas veces hacen favores, brindan ayuda a los chicos y a los docentes que tienen las funciones determinadas. Entonces, pretendo, no sé si sirvan las disculpas públicas, pero sí que en la próxima comisión se le dé prioridad, en la Comisión de Departización de los Reglamentos, se le dé prioridad al tratamiento de esta modificación de resolución y que el año que viene realmente lo cumplan. Y sin duda, bueno, por parte de la gestión, yo sé que van a tomar en consideración todas estas cosas y van a tomar en consideración ver cómo actuar para que esto no se vuelva a repetir. Consejera Ferrarello tiene la palabra. Sí, yo desde ARIA queríamos, si bien ya lo hicimos con el personal de limpieza, pedir disculpas nuevamente por el estado en que quedó la facultad. Nos comprometemos a retirar hoy lo poco que queda de cartelería y de vinilos. Y bueno, también a dejar, a partir de las próximas elecciones, por supuesto, en condiciones todos los espacios que se usen, la misma noche y también como conducción desea, sobre todo la parte donde se hace, el sector donde se hace el escrutinio de centros de estudiantes, que también hubo bastante papel y ese tipo de cosas en esa zona. Y sí, por supuesto que estamos en la próxima Comisión de Interpretación y Reglamento, el viernes que viene se tiene que tratar este tema. Gracias. Consejera Coletti. Bueno, nada, desde Dominó, tomar en la parte de responsabilidad que nos compete antes de la situación, pedirles disculpas al personal no docente y decir y aclarar que esta semana nos dedicamos a sacar banderas y papeles, vinilos que teníamos pegados, que creemos que no es responsabilidad ni trabajo del personal hacerlo. Y estoy totalmente de acuerdo con la consejera Ferrarello de que esto se tiene que tratar en comisión de forma urgente y también tomar la responsabilidad para las próximas elecciones de que la facultad quede en las condiciones que tiene que quedar. Bueno, nosotros también desde la agrupación Frasca Morada queríamos pedir disculpas por haber dejado más del tiempo que teníamos acordado todo lo que es nuestras gráficas y banderas y demás. También nos comprometemos junto con las más agrupaciones y eso a tratar este tema en comisión para las próximas elecciones. Cointry. Yo desde ya que pedir disculpas de antemano, digamos, si quedó algún cartel, nosotros esa misma noche nos encargamos de sacar lo que eran banderas, sobre todo, por una cuestión también de seguridad, que estuvimos hablando también con Marité en su momento. Y lo que es cartelería, sacamos una buena parte el viernes a la mañana que entendemos que también quedaron algunos que podemos no haber visto, que se nos pueden haber pasado, que bueno, vamos a intentar sacarlos hoy. Después, digamos, yo lo que entiendo y lo que llama mucha atención por ahí es, yo creo que el lugar que más deteriorado quedó sobre todo era el sector del escrutinio, la parte del hall de ingreso. Y algo que se vio a estas elecciones, que yo me parece que habría que discutirlo también, digamos, es la presencia excesiva de alcohol en muchos casos, o sea, incluso hasta el propio presidente de la Junta, mientras estaba en el escrutinio, estaba con un vaso de Ferrer en la mano. Y yo creo que una parte de la mugre que se genera ahí tiene que ver con eso, había latitas tiradas, nosotros por lo menos desde la agrupación intentamos separar lo que es el escrutinio, que es el acto más democrático donde se cuentan todos los votos, donde es lo más importante, del festejo que lo hicimos después de eso, después de ese acto, lo hicimos en otro lugar, aparte, fuera de la facultad, también para que no se genere ese tipo de situaciones. Yo creo que podría discutirse, incluso para la Junta Electoral del año que viene, qué pasa con eso, porque creo que, quizá me equivoque, pero me parece que una buena parte de la mugre que había, era mezcla de papel con alcohol que había en el piso. Y eso es un problema, digamos, y eso creo que es la mayor parte de la mugre que tuvo que ver con eso, además de la cartelería que también quedó y la folletería. Pero no yo para que estuviera sobre la mesa y que podamos también discutirlo en esos términos. Desde ya que me comprometo a tratar este tema el viernes en la comisión. Sí, yo creo que hay que encontrar, obviamente, una medida de estas cosas. Por supuesto que nosotros de ninguna manera vamos a eliminar, digamos, todo el folclore que significa unas elecciones con carteles de los estudiantes. Digo porque, digamos, hay personas que también piensan que no debería haber ningún cartel, con lo que yo no coincido absolutamente, porque estamos en la Universidad Argentina, con actos democráticos, y eso tiene, digamos, uno lleva, conlleva con eso, folletos, banderas, insignias, mensajes, que tienen que estar en la facultad. Todos los que haya que poner durante el acto eleccionario. Y después comprometernos todos a dejar las cosas en condiciones, como lo hacemos también en la ciudad. Digamos, nadie está por la ciudad tirando containers de basura en la calle pensando que después son los barrenderos los que tienen que limpiar, ¿no es cierto? Bueno, digo, tratemos de llegar a un equilibrio para no entrar en conflicto entre nosotros mismos, entre la gente que está trabajando, los que estamos en las elecciones. Y esto, como decía la consejera Badalotti, no es solamente en las elecciones estudiantiles, también ha pasado en la de graduados y, bueno, puede llegar a suceder en la de docentes también. Así que yo apelo a que, bueno, tengamos un... Charlemos todo lo que haya que charlar para llegar a una medida de estas cosas. Y yo, como vicedecana, también pido disculpas a los no docentes por las condiciones en las que les dejamos la facultad después del escrutinio. Cointry. No, yo quería ni hablar que acuerdo totalmente, digamos que la cartelería, creo que estamos todos de acuerdo, que está bien que esté, el problema es lo que pasa después también y que queda en condiciones. Después, una situación que a mí me preocupó un poco también, sobre todo el último día de elecciones, desde el lado de la seguridad también, digamos, es que había un inflable adelante de una escalera que, digamos, ante cualquier accidente, ante cualquier tipo de evacuación, había un metro entre la salida y la escalera y eso que tapaba absolutamente toda la entrada. Digo, desde un lado de la seguridad, yo creo que habría que ver si eso se puede poner en otro lado o donde estaba el primer día, arriba, digamos, que no molestaba, que era mucho mejor porque, digamos, ante cualquier... Se había que salir corriendo por lo que sea, digamos, estaba totalmente tapada el ingreso a la facultad. Coletti. Como agrupación responsable del inflable que tapaba y ponía en peligro la seguridad de todos nosotros, me comprometo el año que viene que probablemente haya otro, haya otro tipo de locura, que no comprometa la seguridad y de todos estamos a salvo en esta facultad. Tampoco tapé una escalera ni nada. Gracias. Bueno, ¿podemos ir? ¿Sigo con el asunto de entrada? No, hay que aprobar el acta 48. Bueno, tenemos que aprobar el acta 48, que ya fue enviada, ¿se aprueba? Se aprueba, las otras están pendientes. Las otras están pendientes, me dicen acá. Lo del consejero Tartabús ya lo leímos. Asuntos centrados. Expediente 1647, nota presentada por el señor decano, arquitecto Adolfo del Río, elevando el proyecto de resolución de designación de representantes de la calidad y de responsables operativos de la facultad en el marco de lo establecido por la resolución 970-2009-R, que crea el programa de implementación y certificación de un sistema de gestión de calidad requerido por la norma ISO 9001-2015. Yo le voy a pedir al secretario estudiantil si puede desarrollar un poco el tema. ¿Qué tal? Buenas tardes. Comendo un poco de qué se trata esta normativa. La universidad hace un tiempo que está intentando llevar adelante una gestión de calidad sobre algunos de los procesos administrativos que se realizan en las facultades. Y en este caso, la universidad le solicitó al decano si podíamos adherir como facultad al de generar un sistema de control de calidad sobre el título de egreso. A nosotros nos pareció una posibilidad óptima para mejorar principalmente los tiempos en los que se emiten los títulos de egreso. Entonces, por eso es que desde la universidad nos exigen que se apruebe por consejo directivo la designación de los responsables de llevar adelante ese protocolo y esa gestión de control. En este caso, los responsables vamos a hacer, o por lo menos lo que está propuesto es que sea la secretaria arquitecta Viviana Poncini, yo quienes habla, y por parte de la oficina de alumnado, el director de la oficina, el señor Diego Subrañez, y la subdirectora que es la señora María Melero. Es un requerimiento simplemente de universidad. Me parece que si lo podemos aprobar ahora sería buenísimo porque nosotros ya hemos comenzado con la carga de datos para poder ver primero cuáles son los tiempos, hacer una evaluación de cuál es el periodo que requiere efectuar el trámite de egreso, y para después, obviamente, someternos a un sistema de control de calidad para, obviamente, mejorarlo, y que el título se pueda entregar en el menor tiempo posible. Obviamente, y también minimizando la cantidad de errores que se cometen. Yo propongo que sea proveedado que las designaciones son por responsabilidad de función y no por nombre, porque lo que importa acá es la función administrativa o de gestión de las áreas involucradas, creo que son las pertinentes, por lo tanto, propongo que se apruebe la designación. Consejero, el ese. Es un tema novedoso y realmente no lo conozco en absoluto, propongo que pase a comisión, no debe haber tanto apuro, se puede seguir trabajando igual. Yo puedo leer el proyecto de resolución, pero lo que no puedo es desarrollar, porque no lo tengo acá, cómo es el procedimiento que exige la norma ISO 9001 para todo lo que es el trámite de elaboración de los títulos, que hoy en día suele tener errores por errores humanos, digamos que uno copia y pega, pega mal, tipea mal un apellido y demás, lo que se intenta es que en los títulos de los estudiantes, primero no haya errores y después que se pueda mejorar el tiempo de expedición. No lo tengo acá para leerlo, pero es simplemente eso. Y las personas que están designadas, en realidad son tareas que se le agrega a su tarea administrativa normal, no hay ningún nombramiento que signifique mayor currículum en las personas que están hoy a cargo de los trámites, ni tampoco mayor sueldo, ni mayor nada, es más trabajo en realidad, no significa nada. Y las personas que están designadas son las personas que hoy en día están a cargo de esa tarea, lo que tienen que hacer es ajustar los procesos de acuerdo a la norma ISO 9001. Sí, y quería aclarar porque por defecto muchas de esas tareas, trabajo yo con ellos en todo lo que respecta al trámite de egreso de posgrado, la universidad hace un tiempo que ya lo está implementando, no es digamos que tengamos tiempo de decir que queremos hacer si nos incorporamos o no, es un sistema que la universidad ya lo está implementando y bastantes facultades ya lo tienen implementado, así que no deberíamos demorar esto. Yo creo que además hay estudiantes que están esperando que se les entregue el título y cuanto más rápido se pueda aprobar esto, más rápido se van a hacer los trámites y con menos errores posible. Disculpenme, yo lo que quisiera solamente, pero para ponerme más al tanto y que Damián venga a la próxima comisión y nos explique más de esto, más allá que sea una normativa, que sea un problema administrativo, saber en qué consiste. Evidentemente no creo que una semana haga demasiado, pero que nos cuente un poco más. Yo pueden poder seguir trabajando y es algo que de hecho se va a hacer. Lo digo para que lo hagamos ordenadamente, nada más. Sí, yo vuelvo a repetir, o sea, yo voy a proponer que se vote ahora y las cuestiones, una cosa no impide la otra. El sistema del que estamos hablando es un sistema que está aprobado por el Consejo Superior hace casi 8 o 9 años, o sea que todos tuvimos la posibilidad de conocerlo si queríamos en algún momento. Lo que se está aprobando acá es la designación de los representantes de gestión y administrativos para llevar adelante algo que está aprobado por el Consejo Superior. No es algo que nosotros podamos aprobar, no aprobar, desaprobar. Sí me parece bien que lo querramos conocer, entonces creo que una cosa no impide la otra. Nosotros podemos aprobar la designación de los representantes y citar al secretario estudiantil, a la secretaria de autoevaluación, al director de alumnado y a la subdirectora de alumnado para que nos expliquen cómo es el tema. Me parece que no hay ningún problema. No, yo para que quede claro, digamos, o sea, acá esto lo podemos tratar en la comisión y se demora una semana más, nadie va a quedarse sin el título porque los títulos se siguen haciendo y tienen su procedimiento. Esto yo entiendo que es para mejorar ese proceso en el que se hacen los títulos. Pero, perdón, termino y, pero digamos, si esto está hace 8 o 9 años, aprobado por el Consejo Superior, ¿por qué tenemos que arrancar hoy con esto como primer punto, queriendo sacarlo los apurones, sin saber ni siquiera lo que es? ¿Qué cuesta? Que vaya a la comisión, que lo podamos tratar bien, como corresponde, no, que lo tratemos como corresponde, como hacemos con todos los temas, como hacemos con todos los temas, que lo tratemos ahí, en la comisión que corresponde, y que podamos realmente discutirlo, conocer de qué se trata y aprobarlo con un consenso total. Entonces, hagamos las cosas como corresponden, porque si vamos ya a arrancar así, digamos, trayendo las cosas a los apurones, queriendo aprobarlo sin ningún tipo de discusión, sin saber ni siquiera de qué se trata, pasemos a la comisión, lo discutimos bien, lo sacamos si quieren, incluso al referéndum del Consejo Electivo, y listo, una semana más, nada más. Entonces, explico, perdón, si me dan la palabra, explico un poco y amplio una cuestión que trajo adelante el consejero Perseo. Digamos, nosotros, la universidad nos pide esta resolución por Consejo Directivo de los Responsables, porque hay cuestiones dentro del Guaraní que nosotros necesitamos activar a partir de una resolución. Entonces, sí es necesario hacerlo en el pronto tiempo, por eso es que pedimos que se apruebe ahora. Por otro lado, no se pidió antes o no se hizo con anticipación, porque cuando la universidad nos solicitó si nosotros podíamos adherir, fue a principio de año, se empezaron a gestionar cuestiones, hasta que se llevó a este punto de necesitar aprobar por Consejo Directivo los responsables del programa. Vuelvo a repetir, estamos aprobando, en el caso de que lo aprueben, los responsables. Yo me puedo acercar a la próxima sesión o a una reunión ad hoc que se plantea respecto al tema, puedo explicar qué se hizo hasta ahora, qué es lo que se está pensando, digamos, y cómo esto va a avanzar a partir de febrero de este año hasta julio de este mismo año, para ver cómo es el proceso completo, digamos, de la gestión de calidad. Exactamente. Por eso, perdón, por eso pido que se apruebe ahora. Bueno, pero digamos, llegamos a estar tan acotados con el tiempo por una cosa de la gestión, digamos, de que no completó los papeles de tiempo. Me parece que podemos tener... Sí, lo dijiste vos que está desde el principio de año la resolución. Dijiste, desde el principio de año está la resolución. Entonces podemos darle al Consejo Directivo una semana más para que podamos ver qué es lo que estamos aprobando, ¿no? Me parece. Una semana más. Bueno, pero no sabemos ni de qué se trata ni quiénes son los que estamos designando, digamos. Nos estamos pidiendo una locura. Nos estamos pidiendo una locura. Que se trate en la comisión como corresponde, que lo podamos ver, que lo podamos hablar tranquilo. Y lo aprobamos. En una semana lo sacamos de referéndum del Consejo. Es una semana más. Sí, yo acuerdo con la moción del consejero Perseo y propongo que se vote ahora. Bueno, hay una moción de orden para votar que fue apoyada. Yo entonces propongo que se vote. La moción de orden sería de votar. Si se aprueba o no. Sí, sí, por eso. Bueno, ya está apoyada la moción. Bueno, a ver, votemos la moción de orden. La moción ya está apoyada por dos consejeros. No, la moción de orden se vota por positivo o negativo. No, la moción es si se aprueba la moción, se vota ahora, si no se aprueba la moción por la moción. Se aprueba la moción y se vota bien. Vamos a votar. ¿Podemos votar por la moción primero? Que se vote ahora. ¿Puede ahora? ¿Que no se vote ahora? Bueno, me dejan a mí el desempate. Yo voy a votar porque se vote ahora. 10 a 10. Ah, 10 a 9. Ah, bueno. ¿Quién falta? Ah, falta un docente. Bueno, no tengo que desempatar. A mí me gustaría, por ejemplo, para aclarar algunos términos de por qué los votos de la oposición, ¿sí? Llamemos de oposición. ¿A qué, por empezar, a qué comisión lo derivaríamos? Segundo, lo que estamos designando son personas que las van a capacitar por una cuestión de función, salvo que designemos una persona que no ejerza ningún cargo en la facultad y no esté en funciones de, por ejemplo, expedición de títulos, que no es el caso. Es decir, ¿qué le vamos a pedir? ¿Qué curso? Disculpame, estoy en uso de la palabra, ¿sí? ¿Qué le vamos a pedir? ¿Qué es lo que le van a dar en el curso de capacitación? Las ISO 9000, básicamente los capacitan, los habilitan porque se hacen responsables para tener una clave para tal cosa, para tal otra. Si lo que estamos buscando es que el título se expida, por ejemplo, en la mitad de tiempo, ustedes saben que se reciben, aprobamos nosotros la expedición del título y ahí empieza un trámite administrativo que lleva mucho tiempo al estudiante, o al ya graduado, digamos, que a lo mejor necesita ese diploma para ejercer una función en algún lugar y no lo tiene a tiempo. Esto es para acelerar nada más que los tiempos. No es que va a dar un diploma, digamos, de más categoría, menor categoría. Lo que estamos buscando es que se aceleren los tiempos administrativamente. Esa es la idea. ¿Qué le vamos a pedir a alguien? ¿Qué te van a dar en el curso? ¿Y qué nos va a decir? ¿Qué le van a dar en el curso? Y no. ¿Qué le podemos entrevistar? Dale. Tengo preguntas para hacer para saber cómo funciona el sistema. Si es la emisión, si después la validación o necesitamos algunas cuestiones. Eso lo podemos tratar en la comisión, si viene Damián, y hacemos las cosas ordenadamente. Nada más. Ese es el tema. Me parece que es lógico, pero me parece que el orden de las acciones sí lo altera. Si a vos no te molesta, está bien. El orden de las acciones sí lo altera. Hay una moción de orden aprobada. Propongo que se vote por la aprobación. Levanten la mano, por favor. Por la no aprobación. No, yo abstengo. Yo me abstengo. Sí. No. ¿Cuántos? Perdimos. Abstención. Tenía que justificarla. Puede... Bueno. Cuando Juan lo quiere. Yo no suelo votar cosas que no conozco, así que voy a tratar de... Si no me dejan conocerlo, me abstengo, no voto en contra porque no tenía sentido. Y también le voy a pedir al consejero Jeremías que no nos instruya. Somos todos profesionales, alumnos universitarios, sabemos lo que votamos. No, señor. Y no puede ser que no haya una comisión a donde ir. Si hubiera ido a comisión y perdía la moción, hubiéramos encontrado la comisión. No se preocupe, colega. La hubiéramos encontrado. Y le voy a pedir por respeto a los demás consejeros, que somos todos iguales acá. Todos entendemos nuestros votos. No hace falta que nos expliquen los votos. ¿Está? Claro. No, no. No hace... No, no. Y además, seguramente el ISO 9000 a acelerar los tiempos. Y otros sistemas que se podrían haber utilizado también hubieran acelerado los tiempos. O sea, no es que es imprescindible votar esto para que el diploma salga más rápido. Podríamos haberlo sacado más rápido con otra eficiencia en otro lado y otro sistema. Que no hacía listo. ¿Cuál? No se le pregunto. Bueno, usted es funcionario. No, no. Usted es funcionario de esta facultad, poder ejecutivo. Cobra un sueldo para hacer más eficiente el funcionamiento de esta facultad. Trabaje de eso. Necesito una designación. Perdón. No, ya lo podría haber hecho sin designación. Podemos seguir con el siguiente tema, por favor. Disculpe el consejo, no debo dialogar con la gente. ¿Abstención? Tenía que votar. ¿Abstención? Creo que está claro, digamos. Yo quería aclararle al consejero Jeremía que no tiene que explicarnos. O sea, nosotros no estamos en contra de esto. Lo que estamos en contra es de que se trata de los populares como viene. Que venga así de la nada, primer punto del temario. Que no se quiera, ni siquiera se leyó, ni siquiera se leyó lo que se acaba de aprobar. Simplemente pedimos que se haga la cosa. Como se tratan todos los temas del consejo, que pasen a comisión, que se discuten en comisión y que después se aprueban. Nada más que eso. Por eso la abstención. Vamos al segundo tema. Perdóname, Ana, porque yo también me abstuve por las razones que dijeron mis compañeros y en lo personal creo eso, que tenemos que por lo menos saber bien qué votamos y nos podemos... El orden de las cosas me parece que sería lo mejor. El mío también es abstención y también por el mismo tema. Me parece que me gustaría conocer de qué se trata. Es mi primer día hoy en el consejo y no quería aprobar algo que no conozco. Punto 3.2. Expediente número 11795 barra 180. Nota presentada por la secretaria de posgrado, doctora Jimena Coutruño, elevando copia de tesis doctoral de la doctoranda Emilia B. Martina para su aprobación. ¿Vas a la comisión académica? ¿Vas a la comisión académica? Yo tengo disculpa también, o sea, es un tema que realmente... No sé por qué pasa con la doctora. ¿Qué pasa con la doctora? Yo diría que pasa con la doctora. ¿Y tu mensaje se presenta? ¿Es una formalidad? ¿Es una formalidad? ¿Es una formalidad? Las formas de eso exigen que se acompañe una resolución a la acta del tribunal que la aprobó, que la graduó, en este caso, es doctora en este momento. Y para poder tramitar su diploma ella va a necesitar que se acompañe una resolución de consejo directivo avalando lo que su tribunal examinador trató sobre su tesis. Creo que están más que cualificados. ¿Y la aprobación implica que esto se puede servir al repositorio inferno? La aprobación, en realidad nosotros no creo que en ninguna comisión tendríamos capacidad... Pero pasa en la... Es lo mismo, pasa en la... No soy doctora, pero en el tema hay que evaluar una tesis. Lo que estamos haciendo es decir, la alumna del doctorado, que ya se graduó, ya tiene su doctorado aprobado, lo que estamos haciendo es aprobar que esta... Pasa en la comisión. ¿Me está hablando sin micrófono? ¿Se quiere entrar en la comisión? Que lo digan ellos. ¿Esto va a venir por cada vez que se requiera... Más trabajo para la comisión. Me parece que no habría que entrar en la comisión, no es un trámite... Gracias a la iniciativa, no es un trámite, no es un trámite, no es un trámite. Yo propongo... Carlos, discúlpame. Yo propongo que no estando la secretaria de posgrado aquí, siendo la primera vez que esto entra de esta manera, lo pasemos a comisión y en todo caso después se aproberá y tendrán que llamarle a la secretaria de posgrado para que explique... ¿Podría venir a la comisión la secretaria de posgrado a explicarlo? No, pasa con que viene el reglamento de la doctorada que está en la web. La doctora ya está graduada. Capaz es eso, que venga, porque se puede hacer una cosa en el reglamento para que esto... Hablar con la directora del doctorado para que posiblemente, si es una nota informativa, ver cómo lo hacen más rápido. Así es una formalidad y nosotros... Perdón, consejero, hablen con micrófono porque no se queda grabado. Una aclaración nada más, esta no es la primera doctora de esta facultad, la facultad tiene un montón de doctores que ya hemos aprobado con este mismo sistema. No, no, estamos inventando. Está bien, pero es la primera vez que entró en la tesis doctoral al consejo directivo de esa manera. No, no es la primera vez. Bueno, va, por lo menos... Bueno, pasemos al punto 3.2, 3.3, expediente 11.795, barra 181, nota presentada por la secretaria de posgrado, doctora de arquitecta Jimena Custruño, elevando copia de la tesis doctoral de la doctoranda Emilia Mosso para su aprobación. La pasamos a comisión también. Expediente 11.795, barra 182, nota presentada por la secretaria de posgrado, doctora Jimena Custruño, elevando copia de la tesis doctoral de la doctoranda Mariana Nardelli para su aprobación. ¿Pasa, comisión? Todo eso pasa en asuntos académicos. Punto 3.5, homologación de la resolución 109, barra 2018, auspicio institucional al noveno encuentro de la Red Argentina del Paisaje RAP, que se realizará del 24 al 26 de mayo de 2018 en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires. Gracias. Gracias. El noveno encuentro nacional de la Red Argentina del Paisaje se va a llevar adelante entre el 24, 25 y 26 de mayo de 2018 en la ciudad de Tandil. Hay un programa especificado día por día. El tema de la red es paisaje, gestión y participación. Yo no sé si ustedes están en conocimiento de lo que es la Red Argentina del Paisaje. Tenemos un representante del nudo local, que es el arquitecto Silvestre Borgatello. A nivel nacional, el director de la red es Roberto Mulieri. Y va a haber un encuentro donde hay representantes de distintos colectivos que se ocupan del tema del paisaje, científicos, incluso hay diputados, miembros del gobierno provincial. Va a estar Jorge Gen, el ex vicebernador de la provincia. Carlos Fernández, ex vicepresidente del Senado de la provincia de Buenos Aires. Y les puedo leer absolutamente todo. Y hay una serie de instituciones que auspician, como la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Tandil y como la LALI, Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, bueno, Red Argentina del Paisaje, Observatorio de Paisaje de Cataluña, Corporación Patrimonio y Paisaje de Chile, Universidad Nacional de Tucumán, Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de San Luis, Universidad de Palermo, Universidad de la República, Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas, Licenciados del Paisaje Asociados de la Argentina, Universidad Nacional de Catamarca. La facultad fue invitada para participar con una muestra académica, que es una muestra que está ahora en el pasillo, que se hizo en el marco de un convenio con la Municipalidad de Rosario para exploraciones proyectuales en el predio de Liot, de un centro de interpretación y recorrido de ecoturismo en el área de Liot. Participaron las cinco cátedras de proyectos y esa muestra va a ir a representar a nuestra facultad en esta Red Argentina del Paisaje. La resolución al referéndum del Consejo Directivo que la hace el decano es por motivos de tiempo. Sé que Silvestre Borgatello había presentado la solicitud de auspicio sin adjuntar el programa en su momento porque aparentemente nadie le supo decir cuál era la normativa para presentar un pedido de auspicio y se fue dilatando porque en la comisión no estaba la documentación necesaria para que los consejeros puedan aprobar el auspicio. Yo entiendo que habiendo el arquitecto Borgatello adjuntado todo el programa detallado de la red, si quieren se lo puedo leer, diciendo que ellos necesitan el auspicio para poder hacer toda la folletería y demás, si ya se viene encima el Congreso, yo propongo, si ustedes me acompañan, que podamos aprobarlo. Bueno, se los leo, visto las presentes actuaciones solicitando el auspicio del noveno encuentro nacional de la Red Argentina del Paisaje a realizarse los días 24, 25 y 26 de mayo de 2018 en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, considerando esta casa de altos estudios participará de dicho encuentro. Por ello, el decano de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño resuelve auspiciar el noveno encuentro nacional de la Red Argentina del Paisaje a realizarse los días 24, 25 y 26 de mayo de 2018 en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, dejar establecido que dicho auspicio no implica erogación alguna para el presupuesto de la Facultad, la presente resolución se dicta al referéndum del Consejo Directivo, regífrese, comuníquese y archivese. En realidad, del auspicio, lo que ellos piden es que puedan poner el logo de la Facultad de Arquitectura como apoyo al evento junto a todas las otras facultades e instituciones que están auspiciando. ¿Podrían leer el programa? Sí, cómo no. El tema de este congreso para el año 2018 se llama Paisaje, Gestión y Participación. Jueves 24 de mayo de 2018, lugar Salón Blanco de la Municipalidad de Tandil. Bienvenida a las 18 horas, palabras del Intendente Municipal de Tandil, Miguel Ángel Lungui, palabras del Director de Turismo y Coordinador del Nodo Tandil, Ingeniero Alejandro Bonadeo. Proyección del video, el paisaje como construcción social, 10 años de historia de la Red Argentina de Paisaje. Presentación de la muestra fotográfica, la gestión de la llanura, autor Silvestre Borgatello, Nodo Rosario. Viernes 25 de mayo de 2018, lugar Hotel Villa Pinar de las Sierras, Avenida Gabriel Taborín, 8.30, acreditación, 9, conferencia de apertura, el significado político de la gestión, Roberto Mulieri, Presidente de la Federación de Nodos de la Red Argentina de Paisaje. Coordinador del Nodo Jurídico de la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, integrante del Consejo Rector de Observatorios de Paisaje de Exaltación de la Cruz. 9.30 horas, panel 1, paisaje y ciudadanía. Conferencia Marco, el rol de los observatorios del paisaje. Pérez Sala y Martí, de la Politécnica de Cataluña, director del Observatorio de Paisaje de Cataluña. Mesa Redonda, paisaje y participación ciudadana, Nodo La Plata. Observatorio del Paisaje de Exaltación de la Cruz, Nodo RAP, Buenos Aires. Roberto Simonetti, director de Turismo Municipio Exaltación de la Cruz, integrante del Consejo Asesor del OPCRUS. A confirmar, dice. Observatorio del Paisaje de Carcaraña, Nodo Rosario, e Intendenta Municipal, Verónica Schoasger. Observatorio del Paisaje de San Fernando del Valle de Catamarca, Nodo Catamarca y director de Cultura de Catamarca. 11.30 horas, panel 2, poner en valor el paisaje como objeto de derecho, factor de desarrollo y equidad. LALI, Convenio Latinoamericano de Paisaje. Conferencia Marco, Marta Fajardo, Colombia, directora de Iniciativa Latinoamericana del Paisaje. Mesa Redonda, paisaje protegido de Tandil. Diputado, Carlos Fernández, ex vicepresidente del Senado de la Provincia de Buenos Aires. Ley de Paisaje de Santa Fe. Diputado Jorge Gen, ex vicegobernador de la provincia. Yo no sé si ustedes saben que la Red Argentina del Paisaje, junto con el diputado Jorge Gen, están impulsando una ley de derecho al paisaje. Hace un tiempo que la están trabajando. Y bueno, acá se presenta. Ley Nacional del Paisaje. Miembros Nodo Jurídico RAP, Nora Lifchitz, Cristina Mascaró. 13 horas, almuerzo. 15 horas, panel 3, paisaje, educación y patrimonio. Conferencia Marco, Andrés Plájer, presidente licenciado del Paisaje Asociados de la Argentina, Lipa, Stella Formas, jefa distrital de educación en provincia de Buenos Aires. Mesa Redonda, ecología y educación, un vínculo entre universidad, escuela y municipio. Nodo San Luis, Mirta Gómez, Zunilda Furlan. Foro de niños por el paisaje, Opcruz, Nodo Buenos Aires, María Isabel Pérez Molina. Patrimonio y educación, Nodo Tandil, Magdalena Conti. Paisaje Riveneño, en la escuela Espreveniencia Rivera, Buenos Aires, escuela 38, del viso Gisela Gide. Ciencia y comunidad en la observación del territorio, Nodo Tandil, Andrea Caselli. 17.30, conclusiones finales. 19.30, festejo, gala del 25 de mayo, espectáculo folclórico musical en el Teatro del Fuerte. 19.30, la movilidad estará a cargo de los organizadores. 21 horas, cena festejo, 10 años de la RAP, en la sede del complejo Villa Pinar de las Sierras. Sábado 26 de mayo de 2018, lugar de encuentro, Palacio Municipal. La movilidad estará a cargo de los organizadores. 8.30, City Tour, organizado por la Asociación de Guías de Turismo de Tandil. 9.30, visita al sitio educativo estratégico para las aves, Laguna Coscorobas, guiados por custodios del territorio, Andrea Caselli. 12.30, degustación de productos regionales y despedida. En este programa, que es un borrador, todavía no está la participación de la Facultad de Arquitectura con esa muestra que estaría desde el principio montada allí. En principio, yo le estaba pidiendo a Silvestre Borgatello si la puede llevar a él o eventualmente también podría ir alguien de la Facultad. Eso lo estamos viendo. Yo podría ir, pero no tengo disponibilidad para esa fecha porque probablemente no esté en la Argentina, con lo cual seguramente vamos a nombrar a alguna persona. expediente número 14483-7B, nota presentada por el arquitecto Sergio Bertossi, dejando constancia del cumplimiento de la ascripción en la asignatura optativa a su cargo por parte de la señorita Corina de los Ríos. Se adjunta informe de la dirección de concursos. La dirección de concurso informa que la señorita Corina de los Ríos fue designada por la resolución 072 del 2015 como adscrita a la docencia en la asignatura optativa Taller de Fotografía aplicada 1, el 1 de abril de 2015 y por el término de dos años. Se elevan las presentes actuaciones. ¿Se aprueba? Punto 37, nota presentada por la arquitecta Ana María Rioti, solicitando que se declare de interés académico el Seminario Internacional Profesionales, Expertos y Vanguardia, la cultura arquitectónica en el Cono Sur, que se realizara a los días 7 y 8 de junio del 2018. Si tenemos el programa acá, a mí me gustaría ver si lo podemos aprobar en el momento. Rosario, 4 de abril de 2018. Señor decano, Facultad de Arquitectura, Aprendimiento y Diseño. Magistre, Arquitecto Adolfo del Río, su despacho de mi consideración. Me dirijo a usted a fin de que se declare de interés académico la realización del Seminario Internacional Profesionales, Expertos y Vanguardia a la cultura arquitectónica en el Cono Sur, organizado por el equipo de investigación a mi cargo, con proyectos acreditados por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNR, PIP 1, ARC 149, y ANP CIT, PICT 2014-0930. El evento va a ser la oportunidad de debatir sobre el periodo clave de la renovación disciplinar, profesional, teórica y de la enseñanza de la arquitectura en la larga década del 60, que tuvo nuestra escuela como un foco relevante. Concentrados los debates en los días 7 y 8 de junio de 2018, con la participación de 27 ponentes del país, Chile, Uruguay, Perú y Brasil, incluye también la programación de tres conferencias abiertas para toda la facultad, los días 6, 7 y 8, de 18 a 20, a cargo de los profesores investigadores, Sarif Kat, de Lima, Claudia Costa Cabral, de Porto Alegre, y Horacio Torren, de Chile. Esperamos el respaldo de nuestra facultad para poder llevar a cabo adecuadamente este gran esfuerzo, confiando en vuestra respuesta positiva y de las gestiones que la valen, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi más atenta consideración. Profesora, doctora, arquitecta Ana María Ruiotti. Siendo la actividad que se va a realizar en la casa de una profesora titular, no los iremos a comisión. ¿Qué es la casa de Ana? ¿Se aprueba? ¿Se aprueba? Sí, sí, se aprueba. Aprobemos. Por favor, no nos volvamos burócratas. No significa ninguna erogación. A regalar lo que estamos haciendo en la casa. Nota presentada por el arquitecto Rubén Benedetti, solicitando que se declare de interés académico la segunda jornada de eficiencia energética para edificios, que se realizarán los días 9, 23 y 30 de mayo de 2018, en sede de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño. Hay un expediente presentado por el señor, bueno, firmado por Víctor Musura, Javier Porcenic, Ana Espinoza, Rubén Benedetti, Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño. Mediante la presente solicitamos al Consejo Directivo declare de interés académico la actividad segunda jornada de eficiencia energética para edificios a desarrollarse en tres charlas abiertas los días miércoles 9, 23 y 30 de mayo de 17 a las 17.30 horas en nuestra casa de estudio. Se adjuntan fundamentos y desarrollo de la misma en los cuales se sustenta. Sin más, saludo atentamente. A ver si está el programa. Fundamentos académicos. Aprobamos a la gente que dueña a la actividad. Sí. Le digo el programa de actividades. Programa de actividades. Participación de integrantes de SACET en las actividades organizadas. Aprobamos a la gente que venía a dar la jornada. Ya lo aprobamos. Ya debemos aprobar a la gente que venía a dar la jornada. Paren, paren que yo esto lo acabo de ver. No, la gente que venía a dar la jornada. Ahora se pide el interés académico de la jornada. La arquitecta de Pazardín nos habló. Sí, sí. Acá está. Ahora se pide el interés académico. 24 de abril, 8.30 horas. Acá está el programa, se los leo. El gobierno de la provincia de Santa Fe a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social realizará una nueva jornada provincial de salud y seguridad en el trabajo. La actividad se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. A 10 años de la sanción de la ley 12.913 del Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo. La jornada se propone presentar diferentes experiencias de promoción de la salud y seguridad en el trabajo a través del diálogo social. Se destina a estudiantes y profesionales de la salud en el trabajo a través del diálogo social. ¿Qué es lo que se llama? 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 Ah, porque... ¿Y qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Porque me estoy... Estoy mezclando dos cosas, me parece. Acá está. Ah, Fundamentos Académicos. Acá vamos. ¿Eso? Conformamos un equipo con docentes, graduados y estudiantes preocupados por la eficiencia energética en edificios públicos y privados en nuestra región, interesados en la evolución de la temática y en tal sentido vienen desde hace un tiempo estudiando normas locales, europeas y americanas, desarrolladas en clases teóricas de cátedra con el fin de sensibilizar a los estudiantes en su formación de grado. Por lo que resulta de interés participar ampliando el espectro de participación en nuestra casa de estudios, en actividades que permitan implementar programas o sistemas locales o regionales desarrollados o a generarse para aplicarlos en proyectos de arquitectura de grado, investigación, vinculación tecnológica y desarrollo productivo, fomentando el espíritu crítico y responsable del hacer profesional. Una de las tareas propuestas es generar una jornada en difusión sobre esta temática, la cual enmarca tres charlas abiertas sobre el estado de la cuestión en organismos colegiados, profesores de otras casas de estudios en el Zoom de la Facultad de Arquitectura de la UNR, los miércoles a partir de las 17.30 horas, para luego compartir con los visitantes y junto al equipo un encuentro académico-científico en procura de entablar más diálogos sobre paradigmas y actividades en común. 9 de mayo, ponencia del arquitecto Edgardo Suárez, director del Instituto de Sustentabilidad de Licia, perteneciente al Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba, desarrollará el tema eficiencia en la utilización de recursos de edilicios, casos de éxito. Compartirá su experiencia profesional y la de su equipo, exponiendo el sistema integral de auditoría y evaluación de performances de variables sustentables en edificios, tanto en etapa de proyecto como existente. El sistema de etiquetado de sustentabilidad de Licia, S, es un conjunto ordenado de objetivos, requerimientos y estrategias que a modo de instrumento operativo, mejore la eficiencia integral sustentable del diseño, la construcción y el uso efectivo de los edificios. El factor medioambiental y aspectos económicos sociales son especialmente tenidos en cuenta en el sistema a manera de encontrar un mejor equilibrio en el marco del desarrollo sustentable. 23 de mayo, ponencia del doctor ingeniero Jorge Zakowski, profesor titular de instalaciones 1 y 2, investigador independiente de CONICET, director del Laboratorio de Arquitectura y Hábitat Sustentable y las carreras de maestría y especialización en arquitectura y hábitat sustentable de la FAU de la Universidad Nacional de La Plata, desarrollará el tema eficiencia energética de Licia. Resumo un poco. 3 de mayo, ingeniero mecánico Carlos Barbieri, máster en energías renovables y medioambiente, docente de la UNR, profesor de termodinámica, desarrollará el tema energía geotérmica de muy baja temperatura. Auspician el Centro de Desarrollo Tecnológico en Salud y Seguridad de Licia, SOSET, Secretaría de Infraestructura Universitaria de la UNR, equipo de investigación EEE. Adhieren, Alianza Francesa, Cámara de la Construcción Argentina, CED Rosario, Centro de Desarrollo en Tecnologías de Arquitectura de la Facultad. 9 de mayo, arquitecto Eduardo Suárez, Instituto de Arquitectura Sustentable, Colegio de Arquitectos de Córdoba. 18 horas, ya está. Es el resumen. Nota presentada por el arquitecto Rubén Benedetti solicitando que se incluya la Semana de la Salud y Seguridad en el calendario académico de la facultad. Eso lo aprobamos el año pasado y lo aprobamos para que se incluya en todos los calendarios. Ahora nos recuerdan que hay incluidos. Digo, está aprobado. Simplemente es un recordatorio porque... ¿Qué hacemos? Que pase al decano para que lo incluyan en el calendario y pase archivo. ¿Qué es eso que está ahí? ¿Qué ves lo que yo empecé a leer al principio? Claro, porque está... Perdón, acá hay un programa de actividades que es lo que yo empecé a leer al principio, que me confundí, que es sobre esto que está en otro expediente confundido. Yo ya lo leí, va, lo leí al principio. ¿Sí? ¿Ya está? ¿Ah, sí? ¿Tiene la compañía del programa y lo... Hay que agregarlo en el calendario, nada más que no está... Está bien. Punto 3.10. Nota presentada por la señorita Azul Coletti solicitando que se arriten en los medios necesarios para conseguir becas... ¿Cómo es eso? Para cuatro estudiantes de la casa que fueron seleccionados como representantes de la facultad para asistir a la instancia final del concurso de ideas urbanos arquitectónicas en la ciudad de Pau, Francia. Coletti. Sí, como dice, se da en el marco de un concurso que ellos, su idea fue seleccionada y los invitan a exponerla en la ciudad de Pau, Francia, pero el problema es que cubren el pasaje y la estadía de uno solo y ellos son cuatro, entonces estaban viendo de qué manera pueden obtener el financiamiento para que vayan todos. Igualmente vino uno de los chicos en representación del grupo y voy a pedir la palabra para él y además le pedí que trajera la documentación que tiene que ver con la invitación de Pau, o sea, mi emails que se mandaron, o sea, toda esa documentación yo pediría que se adjunte a la nota para que la podemos ver también en comisión y que tengamos todo el panorama completo, pero por ahora voy a pedir la palabra para Ramiro Rivero que vino a explicar bien. Bueno, qué tal, muy buenos días, tardes para todos. Muchísimas gracias a Azul por cederme la palabra y también acá a la mesa del Consejo Directivo. Bueno, la razón por la cual estoy acá es para explicar un poco de qué consiste este concurso o esta instancia a la cual hemos llegado, así que les pido que por favor, si no se entiende alguna forma en la cual me expreso, por favor me interrumban o me pregunten, no hay ningún problema. Yo vengo como calidad de integrante y a su vez también representante de un grupo de cuatro alumnos de la cátedra análisis proyectual 2 del arquitecto Villalba. Nosotros, junto con la cátedra del proyecto arquitectónico 1 de Charchir, hemos sido invitados por la municipalidad de Po a participar de un concurso que consiste en la renovación de un edificio que ha caído en desuso. Este edificio son talleres del ferrocarril. Dentro de ese edificio nosotros tenemos que poner un programa que abarcase economía colaborativa, lugares de ocio, lugares también de un polo económico. Nosotros hemos presentado el proyecto, hemos pasado dos instancias de teleconferencias junto con autoridades de Po, que se ha realizado acá en la parte de posgrado. Y bueno, nos han informado que hemos sido seleccionados para esta estancia final del proyecto que se va a dar los días 3, 4 y 5 en la ciudad de Po, en Francia. El ayuntamiento... Sí, disculpa, de junio. El ayuntamiento de Po se encarga de costear el viaje y la estadía de solamente un integrante. Es por ello que acudimos a Consejo Directivo a ver de alguna manera para ver si puede haber alguna especie de ayuda que nos permita tener la mayor cantidad de representantes en dicha estancia. Bien, nosotros en el grupo somos 4. Los pasajes que costea el ayuntamiento de Po son dos. Uno, para cada equipo ganador. ¿Para cada equipo seleccionado? Sí. Sí. ¿Y el otro equipo cuánto son? Uno. Para tres personas, o sea, son dos equipos que fueron seleccionados, uno de esos equipos está pidiendo el aval, imagino, por lo que puso la consejera Coletti, para una beca de bienestar estudiantil, que son estas becas que necesitan el aval del Consejo Directivo para poder tramitarlas. O cualquier otra instancia que el Consejo Directivo crea margines. En principio, digamos, esa es la más directa, después podemos estudiar otras maneras, pero de lo que compete al Consejo Directivo... Perdón, para que lo entiendo ahí. ¿Uno que está becado? Son cuatro en total. ¿Uno solo está becado, faltaría en tres? Sí, sí, de nuestro equipo. Y bueno, desconocemos la situación particular del otro grupo seleccionado. Yo desconozco la situación particular de cómo se maneja. ¿Crees que no estaría en el caso del otro equipo? Sí. Claro. No, ellos son dos. Yo represento a otro equipo, desconozco la situación particular de cómo se maneja el otro equipo. Perdón, pero Lautaro Datilo, de la cátedra de Chachir, que estuvo también coordinando estudiantes, ¿quiere la palabra para decir algo? Sí, cortito para hablar del otro equipo. El otro equipo son dos estudiantes que eran de mi grupo, Sofía Saramún y Micaela Barbado. Por ejemplo, una de las dos viajas, que es Sofía Saramún, y la otra chica no viaja, pero no por cuestiones económicas, sino por cuestiones de cronograma. Así que eso está... La que viaja, por eso no solicita. No, no solicita la beca. No tiene problemas porque la plata que dan le cubre el pasaje y la estadía, con lo cual estaría resuelto. No hay cuestiones económicas para el estudiante que no viaja, por lo tanto es únicamente un pedido de un grupo de otro taller. ¿Está? Consejero Cointry tiene la palabra. Después el consejero... Tenía que preguntarle en realidad a la vicecona, digamos, ¿hay becas de la UNR que están previstas para este tipo de...? Esas, la de Bienestar Estudiantil. Bien, nosotros lo que haríamos es elevarlo a la UNR para que ellos evalúen. No, nosotros lo que tenemos que hacer es un aval, para que después el estudiante tramite... Los chicos, nosotros como consejo directivo le debemos quedar el aval a la solicitud. Lo que propongo es, y tienen que tener una forma, que la sabe bien Secretaría Académica. Yo lo que propongo es que nosotros, como consejo directivo, le demos el aval para que presenten la beca y se contacten los chicos con Secretaría Académica para armar el expediente con todo lo que necesita, lo que le pidan en UNR y que le agregue el aval dado por el consejo directivo. Que el aval se lo demos ahora. Sí, en realidad, digamos, los medios que nosotros... Digamos, las becas de Bienestar Estudiantil se gestionan... Las becas de Bienestar Estudiantil... Si me dejan hablar un minuto... Las becas de Bienestar Estudiantil son trámites personales que gestionan los estudiantes, pero necesitan el aval del consejo directivo. Esto lo hemos hecho muchas veces acá. No, no, no le estamos dando la beca, le estamos dando el aval para que el estudiante tramite la beca. La Facultad de Arquitectura, la única beca que tiene... Lo que quiero decir es, a ver, la Facultad de Arquitectura en este momento tiene una sola beca, que es la beca Equidark. Después tiene disponible lo que están en los programas Marca y Escala para Latinoamérica y los convenios que se hacen de intercambio, digamos. O sea, para este tipo de actividades, lo único que yo visualizo, a menos que haya algo que no conozco, son las becas de Bienestar Estudiantil que se hacen con un trámite personal, pero necesitan el aval del consejo directivo, que eso es lo que nosotros podríamos hacer. Sí, Ricardo Bueno tiene la palabra, después es Cointi y después es Latansi. Me parece que estamos hablando de todo lo mismo. Estamos de acuerdo con hacer la gestión, corrijamos la redacción para que quede claro que no le estamos otorgando dinero, sino el aval para que vaya a hacer la gestión. ¿Está claro? Cointi. No, simplemente que sí, por lo menos de nuestra parte, estamos de acuerdo con el aval ahora y que eso ya va a ser un trámite de la UNR, pero me parece que está bien que en estos casos si no tiene la posibilidad de hacer eso, también que se pueda garantizar que lo pueda hacer realmente. El consejero Latansi tenía la palabra, después Lucas Abre y después el consejero Pélez. Sí, lo mismo, digamos. Yo propongo que le demos el aval de manera que pueda proseguir el trámite donde corresponda. Consejero Abre. Sí, bueno, nosotros también de la Franja Morada creemos que lo que sirva para poder agilizar los trámites, por sabiendo cómo son los temas de lo que es intercambio y demás, y pasajes y eso. Así que también queremos dar el aval para que pueda proceder con toda la documentación. ¿Velece? Sí, una pregunta formal, burocrática. El pedido de aval no es personal, no tiene que pedirle un alumno firmado por él pedir el aval para presentar el trámite. O sea, yo no sé si se puede hacer sobre tablas, pero el pedido de aval es... Un alumno pide que lo avalen para pedirlo, no es que podemos generalizar, nosotros avalamos a ellos tres, porque además no es este proyecto, habría que generar acá un aval en la nada. Por eso que funcione burocrática. Consejero Perseo. Pero no es un trámite personal individual. Por eso, o sea, yo lo que dije al principio, no es aprobar... Perdón, Perseo, perdón. Pero nadie lo pidió, podemos dar un aval a alguien que no lo pidió. Yo estoy solicitando... Sí, está presente uno de los interesados. Y en la nota están los... Bueno, él lo podría escribir, sí. Yo lo que creo es que esto... O sea, una cosa... La nota presentada es una nota que está presentada por una inquietud de algo. Nosotros lo que sí podemos hacer, y ahora, si queremos, como Consejo Directivo, es avalar la presentación de... de las tres personas para presentar la beca a la Secretaría de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional de Rosario. Aclarando nombre y legajo, nombre y documento de cada uno de los chicos. Lo que digo es, aprobémoslo eso ahora y que se contacten con Secretaría Académica para que Secretaría Académica elabore el expediente tal cual lo solicita Bienestar Estudiantil. Con, a nombre de cada uno, o sea, evidentemente, esos expedientes serán tres expedientes que solicitan los propios interesados, o sea, los alumnos. Eso es lo que yo estoy diciendo que aprobemos en este momento. El aval a esas tres personas para presentar el expediente en Bienestar Estudiantil de la UNR. La nota es... Perdón. Lo que yo quiero aclarar, más allá del otorgamiento del aval, creo, ¿no? Quería contestarle algo. Consejera Coletti, después BLC. Quiero aclarar que en la nota presentada están los nombres y los legajos de los chicos. que acá tengo documentación por la cual, o sea, si alguno tiene una duda para ver el aval en este momento, la puede ver. Son los mails de invitación de parte de Pau, o Pau, no sé cómo se pronuncia. Y nada, digo que es muy importante que como gobierno de esta facultad podamos incentivar a los chicos que nos van a representar, que nos representan con una excelente calidad académica, que representan a esta facultad en el mundo. Entonces, digo, si alguno tiene dudas, acá están, digamos, los mails, las invitaciones para aclararlas. Y nada, decir que, de nuevo recalcar, que los nombres y legajos están en la nota presentada. Así que, si no hay alguna otra duda, la podemos despejar ahora y avanzar con el aval porque a los chicos se les acortan los tiempos. Consejero OLS. A mí no me parece que podamos avalar, de hecho, a alguien. Propongo un mecanismo que puede funcionar. Él hace una nota, se presenta sobre tabla, firmada por él, pidiendo lo que está pidiendo, el aval, y la aprobamos ahora. Me parece que formalmente dar un aval a tres personas sin que nadie lo pida y sin un expediente previo, no sé si es válido. No, no, esto es una... No vamos a aprobar la nota. Nadie lo está pidiendo. Ella no está pidiendo un aval. Ella tiene una cosa más compleja. Yo coincido con Perseo, coincido en el aval, coincido en todo. Estoy hablando de la forma, nada más. Si la forma, si la doctora o alguien dice hagámoslo así, hagámoslo así, pero que le sirva. Yo propongo que el estudiante, ¿cómo te llamás? Perdón. Ramiro. Si vos podés hacer una nota solicitando al consejo directivo que avale la presentación tuya y de los otros dos compañeros tuyos. que se le agregue. A ver. Señores, yo propongo que se agregue esa nota a este expediente y nosotros le podamos dar el aval a estos chicos. yo creo que tenemos que dejar de lado la... Tenemos que resolverle los problemas a la gente. Muchachos. ¿Vos sabés lo que piensas? ¿Vos sabés lo que piensas? No, 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 no. Yo abalo, trotinamente, ya tiene mi bó. ¿Y luego parte de Vélez esto lo ganamos con la... Seguramente que no, pero ni por favor. no va a cambiar nada porque digamos... Que yo le pido al estudiante... Le pido a Ramiro que haga esa nota, por favor. Ahora, ahora. ¿Puedo hacerlo yo por los tres? Sí, hacelo vos por los tres. Hacelo vos por los tres. Sí, que ajunte eso. Porque uno ya... No pongas la cuarta. Perfecto. Bueno. Si ya sabe quién va, pone tres. Bien. Bien por los tres. No pone los cuatro y después se presentará. Si no pone los cuatro y después se presentará. Que solo son tres avales porque uno... Ah, vamos así. Que ponga los cuatro y que acá en el Ares necesita hacer. Sí. Después presenta a la universidad las tres que son... Que no va a ir Villalba con el pasaje de sobre. O sea, la nota... Ramiro, la nota... La nota tenía que decir por la presente al Consejo Directivo Aval para solicitar beca en Bienestar Estudiantil por haber sido seleccionado en tal concurso. Bien. Si me disculpan, no correspondería. Pero si hay buena voluntad por parte de los consejeros, yo diría que en este mismo expediente él puede tomar que habiendo conocimiento de lo solicitado acá, le solicita por derecho propio y para fulano, 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 fulano se sirvan a otorgar el aval pertinente para... Y lo puedo hacer en este mismo... Lo podemos hacer en este mismo... Ahí en la computadora en ese mismo expediente. Disculpe, pero sobre tabla no es más rápido y más eficiente y más claro. Pero usted no me está diciendo que lo quiere tener... Leímos ese expediente todavía. Bueno, léale lo que dice el expediente. Me parece que estamos queriendo encontrarle la quinta pata al gato. Siempre que haya un palo y una rueda... Señores... Voy a leer el expediente. Tenés que escribirlo acá. Señores, Consejo Directivo, Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, Universidad Nacional de Rosario, su despacho, por medio de la presente, quienes suscribimos, exalumnos de análisis, arquitectónicos 2 del taller, arquitecto Andrés Villalba, César Herrera, Franco Niesto, Rivero Ramiro y Luciano Stechina, hemos sido seleccionados como representantes de nuestra casa de estudios para exponer nuestra propuesta en la ciudad de Pau, Francia, en la instancia final del concurso de ideas urbano-arquitectónicas para la remodelación del taller del ferrocarril de esta ciudad. La municipalidad de Pau se encargará de costear el paisaje y estadía para un solo integrante del grupo. Por este motivo, queremos pedirle que evalúe la posibilidad de contar con su apoyo para solicitar becas para viajes a bienestar estudiantil o alguna otra posibilidad que el consejo directivo considere factible. Quedamos agradecidos desde ya por la ayuda que nos pueden brindar. Los saludamos atentamente. ¿Queda alguna duda de esto? ¿Hay alguna otra posibilidad? Si tachen eso, inicio. Inicio. Lo aprobamos. ¿Quién es que me... hay que seguir con leche y una vacina? Los grises. Esos lugares. Si la nota ponga abajo lo tachado no vale. Se aprueba, entonces... Con esa corrección, sí. Gracias. Bueno, ¿qué dice el encabezado? Desde ya, muchas gracias. Cualquier cosa, ustedes, movilidad, porque se necesita que caigan con los paneles, luego... Firmalo, Ramiro. Firmalo. La verdad que... Después de todo el diálogo, lo vamos a conmigo. Se necesita algo para que se trega el suelo. Pero primero... Qué vergüenza. Una llamada. ¿Se sabe quién es el que quiere colaborar ahora? ¿Se sabe quién es el que quiere colaborar ahora? ¿A usted el que quiere colaborar? ¿Este? Bueno, pasamos al próximo tema Sí, ya lo felicitamos Felicitaciones Yo permítanme la... Permítanme el comentario Pero estando la tesorera del Colegio de Arquitectos De Rosario en esta mesa Le dije a Ramiro Que no estaría mal que también A lo mejor haya becas en el Colegio de Arquitectos Para los estudiantes Ah, bueno Bueno, nada Bueno, perdón el mangueo Seguimos con el próximo tema 3.11 Expediente R2472 Barra 4 Señorita María E. Retamero Solicita homologación de la asignatura Idioma Moderno Se adjunta informe de la Secretaría Académica ¿Asuntos Académicos? Expediente C3836 barra 9 Señorita Candela Corona Solicita asignación de créditos académicos Por haber presentado certificado de examen De idioma italiano Nivel 1 Cursada y aprobada en la Escuela de Lenguas De la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR Se adjunta informe de la Secretaría Académica Pasa asuntos académicos Expediente C3836-9A Señorita Candela Corona Solicita asignación de créditos académicos Por haber presentado certificado De examen de idioma francés Nivel 1 Cursada y aprobada en la Escuela de Lenguas De la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR Se adjunta informe de la Secretaría Académica Pasa asuntos académicos Expediente M3919-5 Señor Sebastián Michelli Solicita asignación de créditos académicos Por haber presentado certificado de examen internacional PLIDA Nivel B2 Se adjunta informe de la Secretaría Académica Pasa asuntos académicos Expediente N0542-8 Señorita Camila Nicolet Solicita asignación de créditos académicos Por haber presentado certificado de aprobación de curso Nivel 3 Se adjunta informe de la Secretaría Académica Pasa asuntos académicos Expediente L1811-2-1 Señorita Sarabasti G.M. Lenzi Solicita asignación de créditos académicos Por haber cursado y aprobado el curso Taller de Amereida En la Escuela de Arquitectura y Diseño De la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile Se adjunta informe de Secretaría Académica Pasa asuntos académicos Expediente R2383-3 Señor Julián Rosenfeld Solicita asignación de créditos académicos Por haber cursado y aprobado asignaturas En la Escuela Superior de Arquitectura de Nantes, Francia Se adjunta informe de Secretaría Académica Pasa asuntos académicos ¿Y los informes de Cano? ¿Dónde está? Ah Bueno ¿Me quería decir algo, consejero? No, no, no Ah, pensé que me quería hablar No, estaba diciendo que informé el de Cano Y dije que era la vicedecana Mirá ¿Ve que tiene mi cuenta? ¿Hay un solo tema sobre tablas? No hay solo dos ciclófonos Hay un montón Hay un tema sobre tablas Pero dije, ¿en serio? Hay que votar la pertinencia primero Bueno La urgencia Bueno Fecha 24 del 4 de 2018 Tema Declaración de interés académico Concurso Más Workshop 1 en 1 Organizado por la agrupación Domino Consejera Coletti Bueno Quería pedir la urgencia Para que entre Yo lo tengo Bueno Ahora les leo Si quieren el pedido Las bases Porque una instancia del workshop Se va a realizar Los días 4 y 5 De mayo Y necesitaríamos el interés académico Para poder llevarlo adelante Igualmente Para que no tengan dudas Les leo El pedido Y si tienen más dudas aún Les leo las bases No les conviene Porque es muy largo Pero Primero habría que votar La urgencia Me parece o no Antes de que sigan leyendo O no A lo mejor Decirte sucintamente El tema Y el porqué De la urgencia Creo que es porque Ya lo dijiste Claro Por un tema de tiempos No coinciden Los tiempos del concurso Y workshop Con los tiempos De consejo directivo Entonces quería Como un gesto también ¿Es solo el interés académico Lo impide? Sí, créditos obvio Yo lo impido O sea Dimos de la entrada Y pasémoslo a la comisión Para estudiar bien las bases Y todo Claro Si necesitan 4 y 5 de mayo es Si necesitan Se los leo Si no Están En el expediente Están las bases Y las etapas De Lelo Nos dirigimos a ustedes Con el fin de solicitarse De clara de interés académico El concurso Más workshop Uno en uno Organizado por la Agrupación Estudiantil Independiente Domino El mismo Comprende una serie De actividades Y etapas Explicadas a continuación Los profesores Enrique Franco Y Marcelo Barrales Estarán a cargo De las actividades Académicas Desarrolladas En nuestra casa de estudios Contando además Con docentes Coordinadores Invitados De distintas cáteras De la misma Auspician Taller Mediterráneo FAUD UNC Cátera P de Monte FADU UBA Red uno en uno UNR UNSAM UNC Matéricos Periféricos FAPID UNR Cátedra Abaca FADU UBA Laboratorio de Dispositivos Para el Espacio Público FAUD UNC Proyecto Inclusivo FAUD UNSJ El Módulo Agrupación Estudiantil Independiente FAUD UNS Se adjuntan a la presente Los fundamentos y las bases Del concurso Para su conocimiento Si quieren Leo las etapas También Primera etapa Workshop Para la elaboración De anteproyectos Carga horaria 15 horas Los días 4 y 5 de mayo Se realizará Un workshop Intensivo Opcional Para estudiantes De la FAPID Que tendrá Como objetivo Guiar a los participantes En la elaboración De propuestas Proyectuales Contará también Con la colaboración De docentes Y estudiantes Avanzados Voluntarios A tal efecto Y docentes De las cátedras De la casa Se agregará Un día de visita Al lugar Y relevamiento Que se acordará Con los participantes Y la institución Coparticipante Se prevé Que todas las sedes Participantes Realicen instancias De guía Similares A esta Selección de trabajos De la primera etapa A partir de la fecha De cierre La recepción De propuestas Se enviarán A los jurados Las propuestas De los estudiantes Distribuyéndolos De modo que Los mismos No juren Trabajos De su sede Académica El fallo De las menciones Será inapelable Y se comunicará Vía correo electrónico A los participantes De la convocatoria La entrega De menciones Se realizará En un acto abierto Y público Y a los participantes Miembros del jurado Selina Caporossi UNC Roberto Busnelli Unzam Javier Alemán UBA Javier Elías FAPI Los proyectos seleccionados Se pondrán a disposición Del equipo de proyecto De voluntariado universitario Tribuna para la hinchada Que en un conjunto Con los miembros De la comunidad Tomarán decisiones Finales Del espacio Construido Segunda etapa Workshop de ajuste De proyecto Cargo horario presencial 16 horas Del lunes 4 de junio Al viernes 8 de junio Se realizarán Se reunirá A los participantes De los cuatro trabajos Seleccionados Para consensuar Una propuesta Con la institución Y los vecinos Del barrio Y avanzar Con la elaboración De la documentación Gráfica y técnica Del proyecto final Tercer etapa Construcción 1-1 Cargo horario presencial 30 horas Del lunes 11 de junio Al viernes 15 de junio Se llevarán a cabo Las jornadas de construcción De la tribuna Podrán asistir Todos aquellos Que hayan participado En las etapas anteriores Coordinadores De las dos etapas De workshop Lautaro Datilo Juan Manuel Serralunga Raleando SuperSaxo Joaquín Gómez Hernández Y docentes Invitados De las cátedras De la FAPI Sin otro partido Particular Saluda atentamente Azul Coletti Consejera directiva Cominador Paseo en Estudiantil Independiente Bueno Tengo las bases Si quieren Ampliarlo en comisión No hay ningún problema Pero bueno Si quieren Lo podemos aprobar En interés ahora ¿Se aprueba? Ahora Los títulos Solicitudes de expedición De títulos Certificado de diploma En trámite Certificado analítico Títulos de arquitecto Expediente 15879 Rodríguez Jauregui María Florencia Expediente 15907 Médica María Higuinia Expediente 15909 Pugliani Estefanía Expediente 15918 Segre Erika Expediente 15919 Correa Nadia Macarena Expediente 15925 Gómez Emilce Gisela Expediente 15931 Gia Lorenzi María Paula Expediente 15935 Mir Sofía Expediente 15937 López R. Candela Expediente 15938 Donet Ezequiel Alejandro Expediente 15939 Verdenelli María Carolina Expediente 15946 Picasso Guido Expediente 15947 Díaz Puccio Carolina Andrea Expediente 15975 Braco María Antonella Expediente 15977 Molinari Agustina Expediente 16153 Bayo Karina Andrea Expediente 16159 Sugarramurri Tomás Expediente 16167 Scalvi Rocío Belén Expediente 16152 Chadi Gabriela Expediente 15966 Heisterborg Germán Expediente 15993 Brignoli Florencia Títulos de profesor en arquitectura Expediente 15979 Pedro Leti Alejandra Expediente 15950 Vilarich María Valeria Títulos de licenciado en diseño de comunicación visual Expediente 15353 Kurti Tiraboschi Berenice José La Patricia Expediente 15354 González Pablo ¿Se aprueba? Informe del decano En realidad como dijo el consejero Vélez Informe del vice decano ¿Es una cuestión de género? Hay que hacer cuidado Muy bien Yo les quería pedir si el consejo directivo me acompaña Con una solicitud de declaración de interés del workshop SOS Ciudades Que lo organiza el taller Sudamérica de la UBA hace desde el año 2002 Y nuestra facultad participa este año con un grupo de estudiantes de las distintas cátedras de proyecto Coordinados por el arquitecto Alejandro Beltramone, Javier Elías y Soledad Chamorro La urgencia es porque el workshop empieza el 29 de abril Y es hasta el 6 de mayo del corriente en Mendoza No sé si ustedes conocen la tradición del workshop SOS Ciudades Es un workshop que organiza el taller Sudamérica Cuyo profesor titular es Marcelo Vila Que tiene adhesión de distintas facultades de nuestro país y también de Sudamérica Y que lo que van trabajando es, van viajando por toda Latinoamérica Haciendo proyectos concertados con los gobiernos de las ciudades Han estado por muchos países y en general en ciudades que tienen alguna característica interesante En relación al paisaje o a la... En algunos momentos estaba más vinculado a lo que eran las catástrofes de los tsunamis O de inundaciones, etcétera, desastres naturales Ahora van a trabajar en Mendoza Con todo el tema de lo que significa una ciudad construida en un desierto Y lo que una infraestructura como ha generado Mendoza Puede dejar como conocimiento para estudiantes de otros lugares de Latinoamérica Ese es el planteo que hace eso de esas ciudades este año Y bueno, fundamentalmente que va a haber estudiantes de nuestra casa Que van a estar participando, que ya están invitados Ya están eso en marcha Así que si ustedes me acompañan Yo les daría la declaratoria de interés acá en... Bueno, vienen los informes del despacho de la comisión Sí, consejero Vélez Yo voy a pedir que me acompañen, pero en otra cosa Yo en la sesión del pasada comenté que habían reasignado 3.000 millones de presupuesto universitario Por parte del Gobierno Nacional Que la Secretaria de Política Universitaria lo dijo en la reunión del SIN Lo dije de palabra, no tenía documentación Tengo el recorte periodístico El Gobierno ya reasignó 3.000 millones Además de suspender obras por un monto a uno precisado De un total de 100.000 millones de presupuestados para 2018 O sea que voy a pedir a este consejo que me acompañe en el repudio De esta reasignación del 3% del presupuesto universitario total O sea que voy a pedir una declaración que me acompañe en esta declaración Y no está perfectamente aclarado Pero no se van a iniciar obras nuevas en toda la universidad Incluso se comentó en el SIN Que se iban a detener obras ya empezadas O sea que voy a pedir que este consejo me acompañe En una declaración de repudio Hacia la reasignación de 3.000 millones En el presupuesto universitario del año 2018 La asignación quiere decir que se le sacó a la universidad y fue a otro lado Si no fue mismos Consejero Belés Yo acuerdo plenamente con su declaración El consejo superior ya hizo una declaración Que creo que salió por unanimidad Y considero que este consejo No puede ser menos que el consejo superior ¿Podemos adherir a la... ¿La tenemos acá? ¿La declaración del consejo superior? El consejo superior está haciendo la redacción Del repudio Y el... Hacia la... O sea, hacemos una declaración de nosotros De este consejo directivo Y ponemos a decir que además adherimos A la declaración del consejo superior Bueno Cuando llegue, decidiremos Está bien ¿Y qué hacemos? ¿Juntamos en comisión y hacemos el texto? ¿Qué? 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 Yo lo redacto ¿Qué? 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 Creo que no hace falta... Consejero Velece, ¿no? Consejero Velece ¿Puede escribir en un papelito el texto Y nosotros lo aprobamos? Si quieren Ya que le hicimos al estudiante Le hicimos hacer eso Yo no tengo problema en redactuar Hemos hecho... Sí, sí, sí Así, repudio Directamente Si se votaría ahora Si votamos a prueba De que estemos de acuerdo Votamos y queda como una moción De este consejo Está bien No te regúen repudios tampoco De que no hace falta Sí Está bien Perfecto El recorte presupuestario Bueno El consejo directivo Entonces, a ver Lo decimos oralmente Para que estemos todos de acuerdo El consejo directivo De la facultad De arquitectura, planeamiento y diseño De la UNR Repudia el recorte presupuestario Del gobierno nacional Por parte de la Secretaría de Política Universitaria De la Nación Cualquier recorte presupuestario Por parte de quien sea Y en cualquier momento No lo único que puede recordar Recortar es el gobierno nacional No lo puede recortar cualquiera No, no, no Otro no lo puede recortar No, no, no hace falta ponerlo No ponga Bueno, pero el recorte presupuestario Del gobierno nacional Mínimamente hay que poner Porque, digamos Sin decir No, pero no De cualquier gobierno nacional Pero hay que poner Está claro que, digamos Si quieren Si quieren que lo hagamos general Y que sea de cualquier gobierno De cualquier recorte Está bien Pero este es un recorte Concreto Que se hizo ahora Y el repudio Es por una situación de actualidad Que pasó ahora En el último mes Entonces hagamos el repudio Concreto Yo le pido al consejero Velece Le pido al consejero Velece Que me haga el favor Y escriba Así no quedan dudas De lo que vamos Si no después vamos A entrar en la discusión Si votamos Lo que no votamos Bueno, vamos a la comisión De asuntos académicos Despacho 43 barra 18 Tema expediente 5122 barra 812 Proyecto de resolución Presentado por la consejera Directiva estudiantil Señorita Julia Ferrarello Y otros Solicitando la modificación De la resolución 021 del 2009 Consejo directivo Que es reglamentar A los fines del encuadre académico El criterio de homologación Entre asignaturas Del plan de estudios 1997 Resoluciones 180 barra 97 200 barra 97 Del consejo directivo Y 066 barra 98 Del consejo superior Y asignaturas Del plan de estudio 2008 Resoluciones 145 barra 08 Consejo directivo Y 713 barra 08 Del consejo superior Y el expediente 5122 barra 813 Que es el proyecto De resolución Presentado por la consejera Directiva estudiantil Señorita Julia Ferrarello Y otros Solicitando que se eliminen Tanto para el cursado Como para la aprobación Las correlatividades De las asignaturas Del plan 97 Vistas las presentes actuaciones Esta comisión Recomienda Solicitar A dirección De alumnado Que informe Punto 1 Cantidad de alumnos Activos Del plan 97 Punto 2 Cantidad de asignaturas Que adeuda cada uno Punto 3 Cantidad de alumnos Que dentro Dentro de estos grupos No han promovido A la fecha Proyecto arquitectónico 3 Firman arquitectas Tetamanti Arquitecto Perseo Arquitecto Latansi Arquitecto Jeremia Bueno Velece Arquitecta Berrini Arquitecto Van Popelen Señor Nicolás Caccia Señorita Julia Ferrarello Y señorita Liliana Badariotti ¿Se aprueba? Consejera Ferrarello Tiene la palabra No sé qué Sí Bueno Lo que queríamos pedir Teniendo en cuenta Que ahora Dentro de dos semanas Es la mesa de examen De mayo Y hay varios estudiantes Con los que estuvimos hablando Que están cursando Condicionales Digamos Que el informe de alumnado Este para la próxima comisión Así se puede tratar Y por lo menos Dar una respuesta Más que nada Al proyecto que propone Destrabar las correlatividades Para que puedan seguir cursando Y empezar a organizarse Ya para rendir Lo que queda del año Así que por favor Que vuelva a la brevedad Del informe Gracias Despacho 44 barra 18 Tema expediente Tema expediente 5122 barra 184A Proyecto de resolución Presentado por el consejero Por el consejero directivo estudiantil De la agrupación ALDE Relacionado a modificación Del régimen de correlatividades De cursado Y el expediente 5122 barra 811 Es el proyecto de resolución Presentado por la consejera Directiva estudiantil Señorita Julia Ferrarello Y otros Solicitando La modificación De la resolución Número 21 Del 2009 Del consejo directivo Que es reglamentar A los fines 26 barra 98 Del consejo superior Y asignaturas Del plan de estudio 2008 Resolución Número 145 Del 2008 Y 713 Del 2008 Una del consejo directivo Y otra del consejo superior Vistas las presentes actuaciones Esta comisión Recomienda Solicitar a la comisión De seguimiento Del plan de estudio Que dé tratamiento A los dos expedientes E informe A la comisión Firman arquitectas De Tamanti El arquitecto Juan José Perseo La Tansi Jeremia Bueno La arquitecta Carla Berrini El señor Facundo Valle Nicolás Caccia Señorita Julia Ferrarello Y Liliana Badariotti Una aclaración Si está mal El número de cada La aclaración Por área Lo íbamos a ordenar La comisión De que después En el proceso Está bien explicado Y está seguro Correcto Pero es la eliminación De la aclaración Para el papel De la aclaración ¿Lo aclararán después? No En el encabezado Está mal Nosotros Hicimos la aclaración En la comisión Y después De nuevo Salió en el encabezado Lo que está mal ahí Pero bueno Ya está hecha Despacho 45 Se aprueba, ¿no? Sí Bueno Despacho 45 Barra 18 Tema expediente D 397-2 Señor Laureano Duflos Solicita homologación Por equivalencia Vista las presentes Actuaciones Esta comisión Recomienda Otorgar la homologación De materia Por equivalencia Con las calificaciones Indicadas A fojas 7 y 8 Firman Arquitectos Tetamanti Perseo Latansi Jeremia Bueno Berrini Y Señoritas Y señores Facundo Valle Caccia Ferrarello Y Badariotti ¿Se aprueba? Sí Despacho 46 Barra 18 Tema expediente 15.359 Barra 34A Señor Francisco De La Rosa Solicita asignación De créditos académicos Por haber cursado Y aprobado Asignaturas En la Escuela Superior De Arquitectura De Nantes Francia Vista las presentes Actuaciones Esta comisión Recomienda Otorgar los créditos Solicitados Con las calificaciones Indicadas A fojas 10 Firman Arquitecta Tetamanti Arquitecto Perseo Latansi Jeremia Bueno Arquitecta Berrini Señor Facundo Valle Nicolás Caccia Señorita Julia Ferrarello Y señorita Liliana Badariotti Atención Atención De La abstención Es por Ya sabemos Despacho 47 Barra 18 Tema expediente P2978 Guión 5 Señorita Valentina Pecci Solicita La asignación De créditos académicos Por haber cursado Y aprobado Una asignatura En la facultad De arquitectura Diseño Y urbanismo De la universidad De la república Montevideo Uruguay Vista las presentes Actuaciones Esta comisión Recomienda Otorgar los créditos Solicitados Con las calificaciones Indicadas A fojas 7 Firman Arquitecta Tetamanti Arquitecto Perseo Latansi Jeremia Bueno Arquitecta Carla Berrini Señor Facundo Valle Señor Nicolás Caccia Señorita Julio Julias Ferrarello Y señorita Liliana Bagariotti Se aprueba Despacho 48 Barra 18 Tema Expediente 15.359 Barra 21A Señorita Federica Struppeni Solicita Asignación De créditos Académicos Por haber Aprobado Cursado Y aprobado Asignaturas En la Escuela Nacional Superior Mayor de Arquitectura De Montpellier Francia Vista las presentes Actuaciones Esta comisión Recomienda Otorgar Los créditos Solicitados Con las calificaciones Indicadas A fojas 15 Firman Arquitecta Tetamanti Arquitectos Perseo Latansi Jeremia Bueno Arquitecta Berrini Señor Facundo Valle Caccia Señorita Ferrarello Iba Dariotti ¿Se aprueba? Sí Con mi abstención Porque el gobierno de Francia Pudo a los barreras Sí Tema que podríamos tratar De ser los seis Y los reyes Sí Muy bien Y que no es para tomar La facultad No es para tomar La coroba Lo dije en serio También porque en el exterior Pero también porque no es Muy bueno ahí Se me vino en Francia En este momento El expediente anterior El señor se aprueba Bueno voto Tenía Despacho 49 Barra 18 Tema expediente 9.449 Barra 304 Señorita Mercedes Gómez Costa Solicita homologación De la asignatura Idioma Moderno Vista las presentes actuaciones Esta comisión Recomienda Otorgar la aprobación Por equivalencia De la materia 6.30 Idioma Moderno Por haber aprobado Alemán 1 En la facultad de Humanidades Y Artes De la UNR Con calificación 8 Muy bueno Firman Arquitectas Arquitecta Tetamanti Y arquitectos Perseo Latanzi Jeremías Bueno Arquitecta Berrini Arquitecto Vélez Señor Facundo Valle Cacia Ferrarelo Y señorita Liliana Badalioti Ferrarelo Señorita Despacho 50 Barra 18 Tema Expediente G 3.140 Guión 2 Señorita Sofía Gatti Solicita Asignación De créditos Académicos Por haber Presentado Certificado De examen Final De idioma Italiano Nivel B1 Vista Las presentes Actuaciones Esta comisión Recomienda Otorgar Los créditos Académicos Solicitados Con la calificación Indicada Fojas 3 Firman Arquitecta Tetamanti Berrini Arquitectos Perseo Latanzi Jeremías Bueno Y señor Nicolás Cacia Señorita Ferrarelo Y señorita Badariot Y el señor Facundo Valle ¿Se aprueba? Sí Despacho 51 Barra 18 Tema Expediente P3008 Guión 2 Barra 1 Señorita Lucía Pastoruti Solicita Asignación De créditos Académicos Por haber Cursado Y aprobado Una asignatura En la facultad De ciencia Política Y recursos Relaciones Internacionales De la UNR Vista Las presentes Actuaciones De esta comisión Recomienda Otorgar Los créditos Académicos Solicitados Con la calificación Indicada A focas 4 Firman Arquitectas De Tamanti Berrini Y arquitectos Perseo Latansi Jeremías Bueno Señor Nicolás Cacia Señorita Ferrarelo Y señorita Badariot ¿Se aprueba? Este es el 51 18 Despacho 52 Barra 18 Tema Expediente C 4.125 Guión 4 Señorita Mía Castiglioni Solicita Homologación De la asignatura Idioma Moderno Vista Las presentes Actuaciones Esta comisión Recomienda Otorgar La aprobación De la asignatura 6.3 Idioma Moderno Por equivalencia Por haber presentado Certificado Examen Internacional Con la calificación Indicada A focas 11 Asimismo Se observa Que el expediente Debió ser resuelto Por dirección De alumnado Conforme a lo previsto Por resolución 221 Barra 2007 Del consejo Directivo Firman Arquitectos Tetamanti Berrini Arquitectos Perseo Latansi Jeremia Bueno Y señor Facundo Valle Nicolás Caccia Señorita Ferrarelo Y señorita Liliana Badariotti Se aprueba Se aprueba Despacho 53 Barra 18 Tema Expediente 15.359 Barra 22A Señorita Lía Musura Valdoma Solicita Asignación De créditos Académicos Por haber Cursado Y aprobado Una asignatura En la Universidad Del Estudio Federico Segundo En Nápoles Italia Vista Las presentes Actuaciones Esta comisión Recomienda Otorgar Los créditos Académicos Solicitados Con la Calificación Indicada Focas 7 Firman Arquitectos Tetamanti Berrini Arquitectos Perseo Latansi Jeremia Bueno Y señor Nicolás Caccia Señorita Ferrarelo Iba Iba Dariotti Despacho 54 Barra 18 Tema Expediente 16.033 Barra 1 Nota Presentada Por el Secretario Académico Arquitecto Sergio Bertossi Elevando La propuesta De comisión Asesora Que entenderán El llamado A concurso Para un cargo De profesor Adjunto Dedicación Semi Exclusiva En el área Teoría y Técnica Del proyecto Arquitectónico Subárea Proyecto Arquitectónico Dos asignaturas Introducción A la Arquitectura Análisis Proyectual I Y Análisis Proyectual II Cátedra A cargo De la Arquitecta Ana Valderrama Vista Las presentes Actuaciones Esta Comisión Recomienda Aprobar La Comisión Asesora Propuesta Firman Arquitectas Tetamanti Berrini Arquitectos Perseo Latansi Jeremia Bueno Y Señor Facundo Valle Nicolás Caccia Señorita Julia Ferrarelo Y Señorita Liliana Barrio Se aprueba Despacho 55 Barra 18 Tema Expediente 12.405 Barra 185 Nota Presentada Por el Arquitecto Marcelo Barrale Elevando El Programa De la Asignatura Optativa Introducción A la Arquitectura En Hierro Y Acero Metaleros A su Cargo Para ser Dictada En el Segundo Cuatrimestre Vista Las Presentes Actuaciones Esta Comisión Recomienda Aprobar El Programa Con Un Tiempo De Cursado De 30 Horas Recomendando Que se Corrija En el Programa La Carga Horaria Discriminada Firman Arquitecta Tetamanti Berrini Y Arquitectos Perseo Perseo Tansi Jeremia Bueno Y Señores Facundo Valle Nicolás Cacha Señorita Julia Ferrarero Y Señorita Liliana Badariotti Se aprueba Despacho 56 Barra 18 Tema Expediente 16.140 Nota Presentada Por el Secretario Académico Arquitecto Sergio Bertossi Elevando Los Pedidos De Incorporación De Ascriptos Presentados Por Distintos Encargados De Curso Vista Las Presentes Actuaciones Esta Comisión Recomienda Aprobar El Llamado Concurso Y Las Comisiones Asesoras Respectivas Firman Arquitecta Tetamanti Carla Berrini Arquitecto Perseo Latansi Jeremia Bueno Y Señores Facundo Valle Nicolás Cacha Y Señoritas Julia Ferrarero Y Linada Badariotti Se Aprueba Despacho 57 Barra 18 Tema Expediente 5122 Barra 788 A Nota Presentada Por El Arquitecto Claudio Solari Solicitando Que Se Asignen Créditos Académicos A Los Alumnos Que Participen Y Aprueben El Cuarto Taller Rosarino Intensivo De Proyecto Trip 4 Y El Expediente 5122 Barra 788 B Nota Presentada Por El Consejero Directivo Estudiantil Señor Nicolás Cacha Y Otros Elevando La Documentación Producida En El Cuarto Taller Rosarino Intensivo Del Proyecto Trip 4 Como Así También El Listado De Alumnos Que Participó Y Aprobo El Mismo Vista Las Presentes Actuaciones Esta Comisión Recomienda Otorgar Los Créditos Académicos Solicitados Con 14 Firman Arquitectas Luciana Tetamanti Carla Berrini Arquitectos Juan José Perseo Jorge Latanzi Carlos Jeremia Ricardo Bueno Y Señores Facundo Valle Nicolás Cacha Señorita Julia Ferrarello Y Liliana Valarion ¿Se aprueba? Se aprueba Bueno Yo Antes que termine La sesión Quería leer El repudio Que elaboró El consejero Vélez A ver si estamos De acuerdo Este consejo Directivo Repudia El recorte Presupuestario De 3.000 Millones De pesos Anunciado Por la Secretaría De Políticas Universitarias Por la Secretaría Y está el nombre Por la Secretaría ¿Cómo es el nombre? Ah, Dania Tabela Dania Tabela Sí En la última reunión Del SIN ¿Estamos todos De acuerdo? Sí Bueno Perfecto Se aprueba Siendo la 15.10 Se da por terminar La sesión Muchas gracias Justo Gracias Gracias Gracias